El Árbol del Abuelo, bueno, vamos a hablar... El Árbol del Abuelo es una película bonita. ¿Oíste tu programa, Shanna? Sí, el show de Shanna. Vámonos todos. ¡Vámonos! Bienvenidos a Shanna Films por Radio 13. Continúa ver el Árbol del Abuelo. No, El Árbol del Abuelo es una película muy bonita, muy nostálgica, y tenemos aquí a nuestra protagonista, que... ¿Aquí? ¿Dónde está? Bueno, no la tenemos aquí en la película, vamos a poder conocer. ¿Angie? ¿Me filmarías el brazo? Por favor, fírmanos un autógrafo a todos. La protagonista va a ser una chica, un adolescente, que tiene muchos problemas, entre ellos por ahí hay un caso de abuso por parte de alguien cercano a la familia, que ella ama profundamente a su abuelo. Y el recuerdo más bonito que tiene es que su abuelo le enseñó que un árbol, un árbol de olivo, se planta, cómo plantarlo y cómo van creciendo por generaciones, ¿no? Estos árboles tienen mucho valor comercial, son muy costosos, entonces, ¿qué va a pasar en la vida de esta chica? Pues que un día van a cortar ese árbol, y desde entonces su abuelo no va a hablar. Y luego, para colmo, de unos años después, unos 10 años después, su abuelo empieza a dejar de comer, y empieza a estar muy triste. Y vamos a ver que necesita ese árbol, ¿no? Esta pelea de ella, por querer conseguir el árbol, vamos a ver también a la familia, ¿no? que Necia no quiere, y pues se la recomiendo mucho, si quieren mucho a sus abuelitos. Pues ahí está. ¡Gracias!